¡Suscríbete! El homicidio fue defensa propia. El ahora homicidio simple agravado por el uso de arma. Por lo cual parecía al mundo del revés. Están en una situación que no salió a buscar. Una situación que le entró a la casa. Se trató de defender. Y bueno, tiene sangre en las venas. Sangre que yo tuve que limpiar porque fui yo el que lo vino a socorrer. El fiscal dice, la robaron, no hay dudas. Le entraron a robar tres veces, no hay dudas. Le pegaron, no hay dudas. Se defendió dentro de la casa de forma inicial disparando con su arma, no hay dudas. Yo no puedo entender cómo dejaron detenido a Jorge de 71 años. Le falta un riñón. Lo habían molido a palo, estaba destruido. Se ve en la foto. No podía aguantar las esposas porque tiene todo el brazo roto. Igual lo estaba esposado. Pero, ¿qué tenían miedo? Que se les escape un adulto mayor con un bastón. Yo no sé por qué quedó detenido. Tengo a mi viejo preso, detenido. Ayer pasó el día en el hospital de Solano. A mi viejo no lo mataron acá dentro de mi casa porque se defendió. No lo mataron en la calle porque pasó el auto que tenía a todos los demás cómplices. No lo salvó otro auto que pasaba, que transitaba por la calle. Y ahora, si no lo mató todo eso, capaz que lo mata el encierro, capaz que lo mata la angustia. No puede ser que tengamos que tener a él encerrado. Quiso defenderse, quiso defender a mi vecina que cuando se treparon y entró en un estado tremendo. Tienen miedo porque los ladrones son vecinos, porque lo que ocurre es una tragedia, porque se sienten amenazados. Obviamente la justicia no las ayuda en nada. Cuando el jubilado encuentra al ladrón, lo encuentra sin armas, herido, trata de hacerle como una toma para esposarlo, sin esposas en la mano. Pero viste cuando le llevas como el brazo para atrás y en ese contexto se produce el disparo mortal que mata al asaltante. Por eso para el fiscal es un homicidio grabado por el uso de arma de fuego que no tiene justificación jurídica. No se tomó en cuenta que en realidad él sale a la calle y lo cuestionan por la desesperación que ve los ladrones arriba del techo de Estela, que es la madrina del varoncito de él. Dicen que el delincuente estaba en estado de indefensión y omitieron que hay un Fiat blanco con el capó negro, los colores precisamente del club de Quilmes, que estaban al lado. Él estuvo siempre en peligro, rodeado por todos los delincuentes. Fíjate, el Código Penal define banda cuando son tres, estos eran cinco. Aparentemente actuó en legítima defensa, me gustaría ser el abogado del jubilado, pero hay una cuestión que es cierta. Nosotros estamos pasando por una crisis de justicia y que no tiene que ver solamente con la transparencia o poca transparencia de la justicia, tiene que ver con la justicia si funciona o no funciona. Hay una justicia que está mirando más los derechos de los delincuentes que los derechos de la ciudadanía en común. El Estado debería defender a los ciudadanos de bien y no dejarlos presos para que los otros se regodeen por las calles y salgan a robar impunemente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Hay que ver, todavía es por la pantalla del 9. Buenas tardes, Denise, ahí atrás en tu casa. Buenas tardes, chicos. Bueno, de vez en cuando siempre hay un tema que atraviesa la sociedad. Hace unos meses hablábamos de Fernando Baez Sosa, que fue violentamente masacrado por una banda de rugbyers. Ahora nos atraviesa la actualidad con este caso, el del jubilado Jorge Adolfo Ríos, que estaba tranquilamente en su casa un sábado a la noche, después de haber trabajado toda su vida, viendo televisión y de repente le entran ladrones. Tres veces le entraron. En una misma noche. En una misma noche. Tres veces. O sea, no hay que dejar por alto este detalle. Porque llega un momento en que vos estás hinchado, donde ya ves que no hay justicia, donde a uno le roban, todos los que nos están mirando en este momento, la gran mayoría tuvieron que pasar por una situación así de violencia, de robo. Ya de por sí, el robo es una situación violentísima. Sea con arma de fuego, sea con un destornillador, sea con las manos, sea con lo que fuere, ya que te roben por la calle en tu casa es lo más violento que te puede pasar. Y a mí hay una frase que me hincha mucho las pelotas, que nos hemos acostumbrado, es tengo que agradecer que no me hicieron nada. Sí, tremendo. Como que hay que agradecer que te robaron y que tuvieron códigos. Que te robaron, que te afanaron, que a lo mejor te pegaron, pero que no te mataron. Hay que agradecer a los chorros encima que no te hagan nada. Y la verdad que no solo en Quilmes, sino en toda la sociedad, realmente hay una polémica muy fuerte, porque claro, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. La verdad que no. No tenés derecho a quitarle la vida. Ahora, si es legítima defensa o no, si realmente lo calculó, acá lo va a dirimir obviamente la justicia. Lo que pasa es que hay una cuestión que es muy obvia. Este jubilado, Jorge Adolfo Ríos, no salió a matar con su arma. No salió a hacer nada. Estaba en su casa. Ahora, cuando a vos te viene... Esto es muy personal. Discúlpenme si están en contra o lo quieren discutir. Lo podemos discutir, que para eso es el debate. Si vos estás en tu casa, te vienen los ladrones, vos tenés un arma para defenderte, porque obviamente no hay que tener armas en casa. Esto está claro, lo tenemos que decir. Salvo que tengas autorización correspondiente. Está bien, pero que tengas autorización nunca es conveniente tener un arma. No, por supuesto. Porque si tenés un arma, es para tirar. Es para usarla. Es para usarla. Y la verdad que es peligroso, no conviene. Porque por más que ahora la justicia lo absuelva a este muchacho, a este señor, vos mataste a una persona y no es algo agradable. Por más que sea un chorro, por más que sea alguien, no es una situación agradable. No es un trauma de por vida. Es un trauma de por vida. Es un trauma de por vida. Pero digo, él no fue a matar. Jorge Adolfo estaba en su casa, un hombre de trabajo. Y de repente vos salís. Te entran tres veces en la misma noche. ¿Entienden, no? Tres veces. Te cagan a trompada porque vieron cómo quedó. Sí. Todo ensangrentado. Y vos salís con bronca. Ahora, hay un momento en que vos no, supongo, por suerte no me pasó y ojalá que no me pase. Es muy fácil hablarlo de acá, con el living, en tu casa, con el control remoto, tomando un cafecito. Uy, mirá qué mal que estuvo. Pero hay que estar en la situación en donde estás en tu casa, que supuestamente es el lugar más seguro que tenés, porque si en tu casa no puede estar seguro. Sí. Hay que ver también cuando salís de tu casa, en qué estado de shock estás, con la bronca, con la ira que tenés. Sí, si actúas bajo emoción violenta también. Eso te hemos preguntado a abogados. Pero por eso, ¿dónde termina de emoción violenta? Claro. Que cuando cruzo el umbral de mi casa, ya no, ya no, se me pasó. Claro, porque a decir, nadie tiene derecho a matarte, pero nadie tiene derecho a meterse en tu casa tampoco. Pero obvio. Tiene todo esto una situación social sostenida hace mucho tiempo. José, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí va. De gran indignación con las deudas de la justicia respecto de qué pasa con las víctimas. Hay una sensación en gran parte de la sociedad de que la justicia antepone o pone en segundo lugar el derecho de las víctimas y primero el de quienes salen a robar y demás. Esto es una sensación y una deuda enorme que los que somos honestos, los que estamos trabajando. Es una sensación que hay en gran parte de la sociedad y me parece que acá hay un debate muy profundo del Poder Judicial y que hay cosas que debería modificar de manera urgente. Sí, Denisse, ¿qué querías decir? No, quería decir que, porque tuvimos la desgracia nosotros como familia de pasarlo, que entren, que golpeen a mi marido, que me apunten, que estén mis hijos adentro y a lo mejor tengo mi delay y tengo mi voz muy atrasada, así que voy a estar hablando medio raro, pero hoy me escucho peor que nunca. Y la realidad es que yo lo único que puedo decir es que uno en ese momento lo vive... Hay un montón de cosas que te imaginás que harías. Martín siempre decía, bueno, si entran las órdenes algún día, podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Y cuando entran y le rompen la cabeza un martillazo y ves la sangre, todo pasa a ser distinto. Uno lo vive como una película. Entonces, es muy difícil juzgar lo que hace una persona en esa situación, porque sinceramente es como, yo recuerdo una cosa y a lo mejor él recuerda todo lo contrario. Claro. Otros tiempos, fueron simplemente 20 minutos, media hora, no sé cuánto fue. Para mí fue un día y salieron corriendo y el perro salió atrás y Martín salió y yo no me acuerdo si salió o no, pero los hubiera corrido, pero elegimos encerrarnos. Es muy raro lo que pasa. Entonces, me parece que no entiendo de justicia, pero hay que tener en cuenta lo que uno vive en esa situación. Viste, con tus hijos escondidos o gritando o lo que sea. Me parece que es muy delicado y es muy delicado lo que uno puede llegar a hacer porque se te distorsiona todo. Si nunca sabés cómo vas a actuar, porque vos podés decir, si me roban le doy todo. A mí me pasó que me quieran robar el auto y no reaccionás nunca como pensás que ibas a reaccionar. Porque es muy shockeante que te apunten con un arma, es demasiado shockeante. Y aparte estamos muy cansados, muy cansados de la sociedad de que siempre se valore más o tenga más derechos el delincuente que el honesto, que el trabajador, que la víctima. Siempre pasa lo mismo, siempre hay un vericueto legal para que el chorro salga bien parado o para que no sea tan fuerte la pena. Acá hay una realidad, chicos, y perdón si cometo una barbaridad lo que voy a decir. Es decir, al señor, a este pibe que lo mataron, no lo hubiesen matado si no iba a afanar. O sea, realmente hay una responsabilidad también. Es como, ellos lo llaman laburo, ¿no? Viste que cuando salen a afanar salen a laburar. Vos hablás con un chorro y te dicen, yo salgo a laburar a tal hora. Bueno, los laburos tienen a lo mejor esa consecuencia. Digo, te puede salir bien, te puede salir mal. Te salió mal, pero digo, si realmente vos no salías a afanar, es muy probable que no te maten si no salís a afanar. Era hoy, hoy a la mañana hablábamos. Pero además, José, si no también, siempre estamos... Sí, Denise, dale. No, 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 dale, Maxi, dale, dale. No, que hoy a la mañana hablábamos con él. No, que siempre estamos especulando con la gente buena de este lado. Bueno, ya sigo yo, Maxi. Sí, sí, dale. Con la gente buena de este lado. Que es como el ladrón puede entrar, pegarte, amenazar, intentar violar el lien de tu familia, golpearte, encadenarte, llevarse los ahorros de toda tu vida y siempre uno tiene que actuar correctamente. Claro, por eso te digo, ante la incorrección del otro. Cuando tenés... Porque vos tenés que actuar correctamente ante lo incorrecto que fue el otro. Porque la verdad... Es muy difícil, es muy difícil. Pero además, José, están gritando, te agujereo la cabeza delante de tus hijos, hijo de puta, hijo de puta, te agujereo, que vengan a ver cómo te rompí, que vengan a tu mujer hija de puta a ver cómo te mato. Imagínate esa situación, pero 40 minutos adelante de tus hijos. Sí, no, es terrible. Y esa persona, le diste todo, se va. Hay gente, nosotros nos encerramos con llave. Y qué sé yo, qué pasa con alguien que dice, yo no quiero que se quede libre esta persona, que estuvo 40 minutos diciéndome que va a volver a quemarme, que va a volver, que ya me conoce. Entonces, no, la situación de un asalto es muy alímite. Y además, hay muchas cosas... Y siempre se espera que los que están de este lado sean buenos. Sí, sean buenos, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas, mucho estallito que hay que tener en cuenta. Ya sigamos a ir con José Vera, que es abogado penalista, que nos va a resolver algunos problemas, algunas preguntas. Pero también hay que tener en cuenta varias cosas de este caso. Primero, que los ladrones que ves ahí viven a cinco cuadras. O sea que, lamentablemente, está pasando también que a raíz de la cuarentena, a raíz de que no, la gente empieza a robarse en el mismo barrio. Si bien está mal robar en el barrio de Atrao, a hacerte dos kilómetros, pero ya se empieza a robar entre vecinos. Y hay una cosa que preocupa a Bernie, al ministro de Seguridad, es que ya empieza a haber muchos ladrones que antes no tenían antecedentes. A raíz de la crisis social, a raíz de la crisis económica, a raíz de la falta de justicia. Que crece la cantidad de delincuentes. Crece la cantidad de delincuentes, que ya los que agarrás no tienen antecedentes. Pero también, ¿por qué? Por lo que acabo de decir, por la impunidad también. Porque cuando vos salís a afanar, cuando vos ves que no le pasa a nadie, nada, cuando vos vas a salir a afanar y robás a un local y te llevaste 10 lucas y no te agarraron. Te llevás a otro, al otro día te afanaste a otro local, 20 lucas. Al otro día entraste a una casa y no te agarraron. Y hasta que un día te agarran y quedás dos días presos, no es caro. La verdad que no es caro. Si vos te afanaste 10 veces y te agarrás una vez, y cuando te agarran, quedaste preso 24 horas, 48 horas, 3 días. Y la verdad que no es caro. Además ahora liberaron muchos presos también. Encima es. Eso es un tema que no es menor. Eso colabora al malestar. Pero también un tema que me parece que no es menor, que es el estado de las cárceles. Las cárceles en la Argentina no hacen el trabajo para el cual fueron creadas. Es decir, esto hace que, y está contado por todos los expertos en el tema, que los delincuentes salgan en peores condiciones de las que entran. Entonces hay un punto donde la situación no se termina de arreglar de ninguna manera. Nunca, nunca. Nos vamos. Entonces ahí está José Vera, abogado, que siempre es tan amable con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué decir, José María? Buenas tardes. Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, indignados un poco. Yo la verdad me quiero poner siempre al lado del trabajador, de la persona. ¿Por qué ese puede ser mi viejo? ¿Puedo ser yo ahora o dentro de unos años? Estar en mi casa y que de repente te entren tres chorros. Digo, ¿dónde termina la legítima defensa? ¿Dónde termina, digamos, el abuso de la legítima defensa? ¿Dónde está el límite? Mira, personalmente, después de haber escuchado atentamente el informe de ustedes, de haber leído, porque realmente el hecho es impactante, creo que esta persona que esté detenida es una gran injusticia. Actuó, creo que categóricamente amparado en la legítima defensa porque se dan los supuestos. Él no comenzó la agresión y el desenlace contra cinco delincuentes. Un señor de 71 años que no tiene un riñón, que tuvo un infarto, y fundamentalmente que repele el tercer robo que se produce la misma noche, que esté detenido hoy, solamente es como consecuencia de una decisión pésima, tanto del juez, que convalidó la orden de detención que pidió el fiscal, como fundamentalmente, y creo cargar las tintas más que nada, sobre la fiscalía. Escuché al ministro Demi que decía que los jueces están para... Sí, Denise. No, porque lo que dicen es que lo que lo complicaría en realidad es ese último disparo, cuando ya el ladrón está desarmado y está fuera de su casa. ¿Eso cómo se podría contar? ¿Como legítima defensa también? Yo creo que esa es la mayor burrada que comete, o la mayor demostración de ignorancia que tiene el fiscal. Uno no puede situar sobre una sola circunstancia un hecho delictivo. Mucho más cuando uno habla de un homicidio, cuando quien lo comete es la víctima de un robo. Entonces, primero se produjo un ingreso de los delincuentes y se llevaron cosas de afuera. Después vino un segundo ingreso, donde ya este señor prendió la luz y puso música para repeler un tercer ingreso. ¿Saben para qué fueron? Para buscar los elementos para poder entrar a la casa. Como este hombre era herrero, se ve que les costó entrar. Entonces, en el tercero ya accede adentro de la propiedad donde estaba él. No ya habiendo cometido el robo de los enseres que tenía fuera de su casa. Con lo cual, todo esto es un contexto. Recién, Denisse, vos lo patentizabas muy bien. Es todo una cita. Ahí se nos corta el audio. Perdón, perdón, pero se nos cortó el audio. Qué lástima. Creí que se me había cortado a mí. No, no, muy interesante lo que dice. Claro, tercera vez que le robaban. Igual yo no quiero hacer mucho hincapié en que era un jubilado o que tenía problemas de riñón, que le faltaba un riñón. No, porque le puede pasar a cualquiera. Porque es una persona sana que sí está bien presa. No, acá el problema no es en qué situación está el jubilado. Acá el problema es que estaba en su casa, chicos. Yo la verdad, si no me siento seguro en mi casa... El tema de la gente presa, que en época, perdón, de pandemia, están liberando gente que ya tenía condena firmes por una cuestión de salud. Están dejando la gente que es factor de riesgo, sale y se queda en su casa, como fue Mühlberger. Eso es lo raro también, que lo dejen preso siendo de riesgo por varios motivos. Claro, claro que sí. Por la pandemia estamos hablando. Está soltando presos porque son de riesgo y estamos poniendo presos a gente que es de riesgo. Entonces, ¿qué quedamos? Hay una persona que mató en esta situación, que no va a volver a hacerlo. Y que ni siquiera está condenada. Sí, no, estoy viendo algo de... estoy anotando lo de Jorge Adolfo Ríos. Digo, qué triste, ¿no? Todo lo que pasa con la familia. Encima, se tienen que mudar porque viven los ladrones a cinco cuadras. La familia de los ladrones están a cinco cuadras de ahí, donde fueron a amenazarlo también a la familia. Vos hablaste, ustedes hablaban en la radio con el hijo. Con el hijo, hoy a la mañana, en Radio La Red, sí. Y la verdad es que son situaciones que para un hijo me parece que son desoladoras. Y él contaba todo esto. Estábamos todos conmocionados, digo, desde Novaresio, que era el que llevaba la entrevista, hasta todos nosotros, por una situación que naturalmente la sociedad recibe con conmoción. Esto me parece que nos cabe a todos, ¿no? Sí, sí. Lo recuperamos al doctor, lo recuperamos al doctor, a Jorge Vera. Me estabas diciendo, Jorge, perdón, José, perdón, José, que era muy interesante lo que estabas diciendo antes de que se corte. Entiendo yo, respondiéndole a Denise, de que bajo ningún punto de vista nos encontramos ante una situación que determine la detención. Porque hay que analizar todo el contexto. Lo que vos padeciste en tu robo no puede ser parcializado. Cuando respondo es una situación, todo un contexto. Por eso creo de que la única razón por la cual está detenido este anciano es exclusivamente por la ignorancia en poder interpretar el derecho de parte del fiscal y en gran medida del juez. Pero, José, explicame un poquito. ¿Están mal las leyes argentinas? ¿Los jueces la interpretan para el lado siempre del ladrón, del delincuente? ¿Qué tendría que cambiar para que un delincuente tenga miedo de salir a la calle? Digo miedo en el sentido de que le caiga todo el rigor de la ley y que termine preso, realmente preso. Porque siempre está la famosa anécdota que a vos te roban, vas a hacer la denuncia y tardás más en hacer la denuncia que lo que está el chorro preso, si es que lo agarran. O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el motivo por el cual o qué tiene que pasar para que realmente un ladrón cumpla una condena? Que no sea lo mismo que los que no robamos a mano armada, este vericueto de que el arma, ah, no, pero es una réplica. Entonces, hacer réplica no tiene la misma condena. Yo, la verdad, cuando me está robando, no sé si es réplica, si es verdad, si es mentira. Hay mucho vericueto para que el ladrón siempre salga beneficiado. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que realmente el chorro tenga que estar preso? Mirá, los chorros están presos en líneas generales. Los jueces hacen una muy buena labor. La verdad que me sorprendió lo que dijo el ministro que ustedes pusieron en su informe, de que la justicia está para garantizar más los derechos de los delincuentes. Esto no es así. Los jueces que día a día trabajan y hacen bien su labor, lamentablemente queda en marco porque un fiscal como este deja detenido un hombre de 71 años en estas condiciones, que es una aberración. Sí, pero José, 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 no es casualidad que el tema que estamos tocando ahora tiene dos antecedentes más cercanos, que es el del carnicero, ¿se acuerdan que atropelló con el auto al delincuente? Y el del paraguayo, el doctor, que también mató. Ahora, cuando fueron juzgados por un tribunal público, fueron absueltos, o mejor dicho, no culpables. Ex-culpables. Sí, sí, explodió. O sea, no, porque se llama así, no culpables, no sé si inocentes. Se dice que no... No culpables. Entonces, me llama la atención, yo si hubiese sido por un juez, yo no sé si realmente hubiesen salido con el mismo veredicto. Y es probable que sí. Ahora, la situación es, esto va a pasar lo mismo. O sea, usted, señor, ¿te imagina cuál es el resultado frente a un juicio por jurado popular? Es muy probable que sea absuelto. Pero el juicio no se fue del lugar. Salvo la lógica del derecho mal interpretado del fiscal y del juez, puede dejarlo detenido. Es una barbaridad. Es una apreciación falsa esta que estamos teniendo, y a lo mejor estoy equivocado. Pero es una apreciación falsa que la justicia o las leyes siempre están, cuando está la balanza, está siempre más a favor del delincuente que de la víctima. ¿Es realmente falso lo que estamos sintiendo? Porque es una percepción que tenemos todos. Es una percepción que, lamentablemente, fiscales como este son quienes lo generan, o los que llevaron a juicio a estas dos personas que vos dijiste. Hay que tener una clara conciencia de que el grueso, la gran mayoría, mantienen los delincuentes. De hecho, hay récord de detenidos en este momento. Vos decías algo interesante. Están robando en la misma zona. ¿Sabés por qué? Porque no se pueden trasladar mucho por la pandemia, porque los detienen en su viaje. Ahora, también es ilógico. Yo entiendo la indignación del ministro, como cualquier persona, de que han detenido a este señor. Pero las respuestas que tiene que dar son concretas. Los ladrones iban y venían en una localidad una noche, en un autito cinco. Fueron y vinieron tres veces, seis traslados. Digamos, eso es lo que tendría que fijarse. Nadie lo detectó, los monitoreos de las cámaras. Digamos, es casi una zona liberada. No puede pasar de que los delincuentes vayan y vengan. Sí, pero algo, doctor, algo falla en la justicia. Porque siempre que hay un caso de delincuencia, de violación, siempre tenía antecedentes y siempre tenía una libertad condicional o estaba liberado por un juez. Nos pasa siempre. Estamos cansados de los noticieros que te dicen, este que robó o este que mató ya tenía antecedentes. Ni violación, ni hablar. Violación, generalmente, en los casos de violación, tiene antecedentes de otras violaciones. Sí, sí. Y no violaciones de las décadas del 70. Violaciones de hace tres años atrás. Entonces, uno ve eso, escucha eso, y realmente se siente indefenso, se siente ultrajado, se siente con las manos atadas. Y es muy triste que pase eso. O sea que algo falla en la justicia. Porque, repito, los chorros son siempre los mismos. Estoy de acuerdo. Los chorros vienen ganando la batalla. Eso es claro, ¿no es cierto? En Rosario vienen ganando los narcotraficantes y, lamentablemente, en la provincia de Gran Buenos Aires están ganando los chorros la batalla. Eso hay que remediarlo. Digamos, por un lado, evidentemente, la pobreza es algo que tiene que ver en parte. En parte. La educación tiene otra parte. Las condiciones de la seguridad son... La pobreza... Yo, discúlpeme, ¿eh? Espera, no lo quiero contradecir. No lo quiero contradecir, pero tengo que discrepar. Yo conozco la mayoría de la gente pobre es recontra honesta. Y yo no sé si esta gente que fue a afanarle a este pibe era pobre. Yo, la verdad, que no creo que haya afanado porque le faltaba para comer, ¿eh? Hay mucha gente pobre, humilde, que no se le ocurriría nunca en la vida afanar por arriba a un jubilado y cagar a trompadas a un jubilado. Perdone que discrepo, pero no sé si es la pobreza. Si hubiese mayores oportunidades, José María, entiendo de qué disminuiría. Pero es un aspecto nada más. Fijate vos que ahora están siendo personas detenidas que no tienen antecedentes. Sí, lo hablamos recién. Y eso tiene un correlato en una situación de oportunidades. Para mí tiene que ver con lo que decía recién, que no es caro robar. Si te agarran, primero hay que ver si te agarran. Y si te agarran, no es tan caro. La verdad que estar dos días preso por robarte 10 lucas, 20 lucas, no me parece caro. Me parece que lo estamos incitando a... Ni siquiera llega a 10 días. ¿Cómo, cómo? Por ahí ni siquiera llega a 10 días. Lo que muchas veces en el primer delito que comete el delito, la primera vez que es captado o robando, la primera vez que es detenido, muchas veces va a tardar más rápido en salir que el propio damnificado y va a gestionar menos trámites que la persona que padeció el robo. Y los robos violentos tienen otro trato en la justicia. Pero los robos que a veces generan, no la utilización de armas, pero como decís vos, o sea, una réplica, la verdad que uno no sabe quién lo está robando. Si alguien tiene una réplica o alguien. Sí, sí. Y aparte una cosa que se está notando ahora y que es muy triste, es que ya no te roban por robar nada más. Primero te cagan a trompadas y después te roban. O sea, ya hay una violencia y eso tiene que ver también con una cuestión social que ya nada tiene que ver, me parece, con si sos pobre, si sos rico, si tenés para comer. Ya es de por sí. Lo hemos visto a gente, a ancianas. Hace poco a una enfermera. A una enfermera la tiraron por el... Le pegaron. La que se le enganchó el pelo con la rueda de la moto. También. Digo, hay un montón de cosas que vos decís, ya le robaste. ¿Para qué tenés que cagar a trompada a una anciana? Si no te va a hacer nada. Una señora de 70 años, 80 años, ¿la tenés que cagar a trompada? Robale. Mirá lo que estoy diciendo, lo que me contradigo. Robale nada más. ¿Por qué tenés que... Esa agresión de pegar, pegar, pegar. Hay una cuestión de violencia por parte del ladrón que también me parece que tiene que ver con una cuestión social. Esta violencia que tenemos todos en la sociedad, por lo menos en la Argentina. Bueno, en Estados Unidos ni hablar lo que pasó con... George Floyd. Sí, con el tipo negro este que mataron, el policía. Digo, me parece que estamos con una sociedad un poco violenta y realmente no sé si vos sabés, Vera, me decís, ¿cómo frenarla? Y tendremos mínima gente no encarcelando a un pobre hombre. Eso sería... Hay cosas básicas que se tienen que analizar. Creo que algún legislador integrante del Jury o del Consejo de la Masticatura de la Provincia de Buenos Aires tendría que pedir, analizar la conducta de este fiscal y de este juez ya y avanzar también. Si estamos en una situación estricta de pandemia, tiene que haber distintos controles, una actuación diferente y los delitos de perpetración como este son graves. Por otro lado, había cuatro delincuentes más que todavía no los lograron detener y la gente va a gritarle y a pedrear a la casa. Creo que los tendrían que haber detenido en ese momento. Hay una descomposición y no hay respuestas adecuadas. El tema es que eso a veces deriva después en respuestas desmedidas de la gente y así es como se empiezan a producir los linchamientos. Hay una gran responsabilidad del poder político en todo esto para traer una solución inmediata. Se está analizando que luego de la pandemia va a haber un aumento importante en los delitos contra la propiedad y contra las personas. Bueno, eso de alguna manera ya hay que tener un sistema de prevención adecuado para poder responder a las necesidades de la gente trabajadora. Este es un hombre trabajador. Hay un llegado del interior que trabajó toda su vida, formó tres hijos trabajadores, está en la antítesis de ser un delincuente y si no tuviese 71 años estaría sano y tuviese 50 estaba en un calabozo. Eso no puede ser pasado. Doctor Vera, siempre muy amable, muy atento. Muchas gracias por atendernos. Gracias, saludos. Muchas gracias. Bueno, Denise, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada, me parece que va a ser bueno poder aclarar lo que he hablado hoy a la mañana con Ángel y lo que he hablado con un montón de medios que pasó con Marcela Coronel. Bueno, obvio, nosotros como equipo estamos al tanto y la gente está al tanto de lo que pasó por lo que contó ella en los medios y no sé, yo ya lo he aclarado pero me parece que amerita contar lo que pasó acá y cómo yo lo viví porque ayer dio una nota diciendo cosas muy, muy, muy feas sobre mí hablando de maltrato y de un montón de cosas que jamás ocurrieron que de hecho yo hace tres semanas que no la veo a Marcela porque laburamos cada una de un lado no me whatsappé o no le mandé mensajes, nada, toda la relación que yo he tenido con ella estas últimas tres semanas fue la del aire, digamos, lo que se vio al aire. Voy a aclarar como por orden primero lo que pasó ese día. Yo me sumé a algo que había dicho Martín Bossi que era bueno, los políticos es muy fácil decir quédate en casa cuando están saliendo todos los días ganando plata y yo volví de esa nota diciendo yo coincido y me parece que también todos los que tenemos trabajo y salimos a laburar y no nos modificó mucho la pandemia ni la economía ni el quedarnos encerrados no podemos hablar porque de verdad es muy complicado. Arranqué ese debate hablando de un pensamiento mío en relación a todos los que trabajamos que incluía a los políticos y nos incluía a nosotros. Después sale al cruce Marcela y tenemos todo ese debate que se ve en televisión. Todo lo que pasó entre nosotras se vio ahí en la tele. Puede perfectamente a ella haberle molestado algo que le dije. Está en todo su derecho como a mí me pudo haber molestado algo o de la manera que ella me lo dijo. Yo les voy a ser sincera, chicos, yo lo que hago en esos casos es levanto el teléfono y digo Marce no estuvo bueno lo que hiciste hoy no me gustó me dolió por este motivo. Para mí fue un debate televisivo más de los 80.000 que tenemos con Fer he tenido pero muchísimos peores con Ventura con no sé y si algo hay que molesta uno llama y le dice al compañero che con esto no esto me molestó buenísimo. Yo nunca me enteré que Marcela se enojó no lo percibí al aire yo no los veo es muy difícil desde acá. No lo percibí fue un viernes estuve con mi familia obviamente ocupándome y el lunes me entero por ciudad.com que había hablado de más cosas muy feas de mí. Yo sinceramente creo que estamos en un momento muy delicado y que debatir en tele puede generar digamos diferencias hay gente que opina como uno como la otra pero a mí me parece de verdad que está bueno debatir y me parece que está bueno que si a alguien le molesta algo mínimo le dé la oportunidad al otro de que se entere porque no me dio ni la oportunidad de enterarme que se había enojado y salió a hablar mal de mí no me dio ni la posibilidad de explicarle que era che Marce no era personal con vos es que hubiera sido eso Marce no es personal con vos puse tu ejemplo porque vos me dijiste yo soy y te dije no porque yo iba al punto de que ninguno de nosotros sabe no sabemos durante una pandemia lo que es no tener para comer y lo sigo sosteniendo pero no lo quise poner personal y se lo hubiera explicado con todo el amor que le tengo hace un montón de tiempo hemos pasado un montón de situaciones hacíamos este es el show o sea y situaciones en las que ella se ha equivocado y hemos bancado yo todos nos podemos equivocar o todos podemos decir algo con buena intención y al otro le puede molestar igual y para mí se conversa no se sale a hablar horrible de esa persona en los medios después humillar maltratar me parece otra cosa jamás en mi vida maltrate a nadie jamás en mi vida maltrate ni maltrataría a nadie y ustedes laburan conmigo algunos me conocen hace menos pero arranqué ahí en Canal 9 en Café Fashion y además que la gente evalúe de hecho lo que vio en la pelea eso es todo lo que pasó entre Marcela y yo o sea para hablar semejante acusación eso no me molesta tanto porque la realidad es que eso lo sé lo que sí realmente me molestó es que diga que perdió el trabajo por mí y eso sí me parece que es una acusación horrible porque la realidad es que hicimos todo para que Marcela se quede se le dio una semana a quien que está del otro no le gustaría que para que piense para que reflexione para que se le vaya un enojo que nunca me lo contó no me dio ni la oportunidad de explicarle se le dio una semana para que reflexione se tranquilice yo hablé con Gaby y le dije que vuelva como quiera que ponga las condiciones pongamos condiciones que no nos hablamos si yo no puedo debatir con ellos no quiere debatir yo prefiero no debatir más porque también si hay tantas susceptibilidades pero que se quede si yo en esa discusión defendía a muerte el trabajo o sea para mí en esta época el trabajo es sagrado yo no me puedo ni tomar una semana ni renunciar a este trabajo porque lo necesito como lo necesita la gente que tiene la bendición de tenerlo entonces que me metan con el tema del trabajo dije que haga lo que sea para quedarse entonces la decisión de no trabajar más es una decisión de ella que supongo que tendrá que ver con que venía cansada de otras perdón de otras cosas se le habrán acumulado porque si bajo la realidad pienso por ese debate que era tan fácil como decir Denise lo pusiste en personal bueno lo aclaramos el lunes marzo todo bien por ese debate semejante el lío me parece que fue demasiado me parece que fue demasiado y que ya a esta altura no está bueno para mí las cosas que está diciendo ni nada porque además no es como ocurrió lo que está relatando yo voy a tratar de de terminar con este tema en algún momento porque creí que ella estaba creí que ella con la renuncia era su decisión porque además dijo que de verdad ya no quería porque eran muchas cosas que se le sumaban a mí me gustaría terminar con este tema porque más allá de esto a mí se me junta algo que tiene que ver con lo personal con Marcela como decía hace un tiempo nos conocemos hace un montón de años y yo soy de las personas que realmente si confío en alguien siempre decido pensar bien de esa persona y si uno ve la discusión y ella pensó que yo tenía algo en contra de ella me hubiera dado la oportunidad de hablar me parece que siempre es importante darle la oportunidad a alguien de que hable y que te explique me parece que no tuvo ningún tipo de interés en lo personal conmigo que no tenía ni ganas de salvar esta situación ni de recomponerla que si si denis se te cortó querés arrancar de nuevo porque no te escuchamos nada mentira no no mentira perdón para ponerle un poquito para ponerle un poquito de paño frío no y lo que pasa es que nada si 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 lourdes quería preguntar y necesito chicos por favor que le pongan paño frío porque la realidad si es que lloré mucho por esto estuve muy angustiada muy mal y de golpe bajé a la realidad hoy cuando hablaba con ángel y fue fue un debate televisivo chicos fue lo que se vio y que si realmente eso le molestó que yo lo puse en personal lo modificaba simplemente estaba dando una manera de pensar sobre otro tema que ni siquiera le incluía a ella necesito desdramatizar un poco porque esto llegó a lugares que no tienen lógica para mí si lourdes que querías preguntarle si yo le quería preguntar a denis que después de esta nota fuerte de Marcela ¿no te dio por levantar el teléfono y decirle ¿qué estás diciendo? ¿un mensaje? ¿algo? ¿no te comunicaste para nada con Marce? no mira a mí me pasó un montón de veces a lo largo de mi vida lourdes que era yo siempre la que no sé cómo explicarlo pero he tenido relaciones en las que me maltrataban y yo era la que iba y pedía perdón ¿no? me he puesto en ese lugar un montón de veces gracias a Dios en otra época de mi vida me parece que en este momento yo no no tengo por qué levantar el teléfono por alguien que me está castigando y mintiendo y diciendo cosas así horribles de mí ¿yo por qué voy a levantar el teléfono por una persona que no le importó que yo le dé una explicación que no me dio la oportunidad de explicárselo que me parece que lo que pasó no fue tan grave pero es válido si ella lo sentía yo a esta altura trato de cuidarme porque si no me siento muy mal que alguien me castigue tanto y yo tener que levantar el teléfono cuando no hice nada malo si usé una frase o ella lo sintió personal yo no hice nada malo porque fue sin intención entonces no tengo ganas de levantar el teléfono por alguien que me lastima no tengo ganas y fue un aprendizaje que me costó un montón en la vida quizás si te hubieses enterado antes que le molestó por más que sientas que no tenías que pedir perdón quizás le hubieses hablado el tema pero es que chicos si ella el viernes levantaba el teléfono y me decía estoy recaliente acá puteando en contra tuyo porque me dijiste vos no sabés lo de la pobreza y yo el toque lo hubiera dicho Marce no era no era con vos hubiera dicho vos o también yo ninguno de los que trabajamos si querés lo aclaramos el lunes perdón por favor no era con vos a lo mejor se me escuchó muy vehemente la verdad es que el tema me pone efusiva perdoname pero obvio que lo hubiera o pedido perdón o aclarado pero sin ningún tipo de problema acá lo que me dolió es que no me dé la oportunidad ni siquiera yo me entere que ella se enojó por alguna actitud mía y salió a hablar mal de mí por algo que sabe que no tuve mala intención porque entonces estos 10 años que me conoce que si ponen el tape que habló el día de mi cumpleaños que dijo lo bueno de Denise es que siempre genera buenas atmósferas alrededor que siempre genera buen clima que todos la quieren entonces todo una mentira porque si realmente uno piensa eso de una persona no podés no darle la oportunidad no le importó no le importa entonces yo no tengo por qué llamar a alguien si no hice nada malo no sé por qué llamar quizá fue una excusa realmente no tenía más ganas de seguir en el programa claro pero eso seguro yo creo que sí porque además no no hay cosas que sí fueron trascendiendo pero si no no era la primera vez que Marce no se sentía cómoda me parece que yo fui un poco la gota que rebalzó el vaso a lo mejor ella sí quería que yo a pesar de que nunca me enteré la hubiera llamado no sé porque me avisaba el espacio exterior y yo me entere porque a lo mejor quería eso pero me parece que tratamos de todas las maneras que se tome una semana que descanse en su casa que viste que se le vaya el enojo no sé sí Barbie quería hablar Barbie no lo sé no era Barbie ¿quién era? yo escuché a Barbie yo también escuché a Barbie ¿y quién era el hablado entonces? pensé que era Barbie el espíritu de Barbie que estaba muy presente este bueno no solamente reiterar esto de de la importancia de que las cosas se puedan hablar me parece que en esto estamos un poco todos de acuerdo y que me voy a permitir hablar a título personal a mí me da pena porque porque me parece que se llegó una situación innecesaria entre ustedes ya que me da la palabra este lo digo absolutamente y creo que que hubiera estado bueno que esto se hablara en privado y y que si alguien se sintió mal porque el otro tuvo un ex abrupto tal cual las cosas hubieran podido acomodarse a tiempo ¿no? ahora sí está Barbie ahora sí está Barbie pero eso es exactamente lo que estoy diciendo Maxi claro era como la manera más correcta llamarnos y hacerlo sí Barbie no si le hubiera pedido perdón con la internet pero yo tuve la la posibilidad de de llamarla Denise el bueno hace dos tres días solidarizarme con ella porque porque entiendo y sé y creo que los que estamos en el medio sabemos la generosidad que tiene y lo buena persona que es pero me parece interesante sobre todo conocer tu opinión porque además de compañero sos amigo de Denise y también trabajaste muchísimos años con Marcela y sé que la querés y estuviste en ese momento que nosotros estábamos en nuestras casas cuando sucedió todo este acontecimiento entonces más que nada quería saber cómo vos lo habías vivido desde el estudio y estando en la posición que estás que entiendo que es bastante particular no por eso como es una situación particular yo no no pienso opinar porque las quiero a las dos y es un tema de gente grande son gente grande son personas de cuarenta y pico cincuenta años no tengo nada que opinar no tengo nada que decir no tengo que crear la balanza para ningún lado son dos personas son dos personas con las cuales trabajé muchísimo y a las dos quiero muchísimo así que no me limito a no opinar porque no quiero que ninguna de las dos se sienta ofendida si digo algo fuera de lugar puedo ofender a una y si digo también una cosa fuera de lugar puedo ofender a la otra y no tengo nada de ganas de cargar tintas de ninguno de los lados ni decir algo a favor de Denise para que se enoje Marcela ni decir algo a favor de Marcela para que se enoje Denise creo que es una situación que ellas tendrían que resolver lamentablemente no pudieron hacerlo y bueno terminó en esto lo lamento por Marcela que no tiene ahora el espacio acá pero también hay que decir que no fue echada ni mucho menos fue una decisión de Marcela pero la verdad que no no tengo mucho para opinar me parece que Denise dijo todo y aparte la protagonista de este tema es Denise y Marcela yo no tengo nada que opinar porque repito no quiero cargar las tintas no me quites protagonismo por eso no quiero aparte que ninguna de las dos se sienta mal porque sé que no querés hablar da pena que se haya llegado a esto por no hablar esperá que diga Barbie si Barbie que no que te entiendo perfecto y te pido perdón si te incomoda la pregunta y el lugar donde puse pero más que nada era desde no no pero más que nada porque sabiendo la clase de persona que sos y sabiendo también cómo es Denise digo que te pongan el mote de maltratadora y de una persona que humilla maltrata su destino no está bueno y digamos llevas años trabajando también con Denise entonces me parece que a veces es difícil salirse de este mote en este medio y no está bueno haber sido digamos catalogada de esa manera yo realmente estoy sorprendida más que nada por eso te preguntaba porque al margen de la amistad llevas años trabajando con Denise y sabés que no es una mina maltratadora si no pero también yo mucho trabajando con Marcela por eso no quiero tirar la balanza para ningún lado porque no tiene que ver con una cantidad pero yo a Marcela José nunca la acusé de nada ¿se entiende? esa es la diferencia yo a Marcela no la acusé de nada vos no el tema es que ella está diciendo algo de mí que no estuvo bueno sí, tal cual ¿qué querés decir? perdón no, que yo esto es algo también personal que me parece que son yo a Denise te adoro para mí sos recontra generosa sos una de las compañeras más generosas que tuve en el trabajo te conozco hace muchos años y me no sé me duele esta situación ¿viste? yo a Marcela la conocí acá y la quiero también y esto es lo que yo pienso tendría que haber hablado me parece que se llegó algo impensado triste me parece triste bueno es mi sensación no sé está perfecto ¿viste? yo te quiero un montón Denise chicos yo creo mirá a ver si una excelente compañera yo también obvio esto me te juro me hace mal y yo hablé con Marcela le dije me hace mal para mí tienen que hablar porque no a mí me encanta trabajar acá hay un buen clima no sé a veces se debate y es normal vos que hablaste Caro ¿está mal? yo también creí yo también creí que había buen clima claro qué sé yo yo creí que nos requeríamos todos se debate se debate al aire y a veces nos enojamos por boludeces a mí me ha pasado no sé con Fernanda qué sé yo con Maxi con Barbie con Barbie discuto y después nos mandamos el sticker todo el tiempo bueno con Barbie discuto todo el tiempo pero bueno qué sé yo por eso me parece que por no haber charlado se llegó se llegó a esto que no sé qué sé yo perdón era mí me parece chicos también que estamos si lo bajamos a la realidad sí no y me encanta lo que decís porque escuchándolo así uno dice de verdad no fue para tanto fue una de las 27.000 cosas más que hacemos y en este laburo se debate y puede ser mejor o peor pero no fue más que eso a lo mejor había otras cosas que venían sumando sinceramente me parece que a lo mejor acumuló que cosas que le molestaban que por ahí no las fue hablando porque todo por eso me parece raro pero si bajamos a la realidad estamos en un contexto social recontra difícil los que tenemos la suerte de estar laburando yo ayer me vi llorando chicos a mares angustiada angustiada y llorando no sabía qué hacer sin poder atender mi teléfono porque toda la gente me llamaba y dije qué me está pasando por Marcela a quien yo adoraba hasta viste y la confiaba bajé y dije me parece que estamos haciendo un mundo de algo que no es tan importante si te molesta algo te dolió te sentiste que esa frase te dejó mal parada era simplemente avisármelo no quiero por eso ya una vez que lo hablemos bajémoslo a la realidad chicos se enojó se hinchó las pelotas y se fue me parece que es eso se enojó no quiso debatir ni tratar de arreglar nada y se fue pero podrías hablar con ella ahora si te interesa el trabajo o te interesa la persona que está del otro lado podrías hablar con ella ahora en esta instancia digo qué dijo Lourdes hablamos pavadas para perdón ahora te contesto caro porque ella es más intelectual me parece bueno pará chicos ni que viniese ni que viniese Beatriz Arlo acá al panel dale estamos en un programa donde hablamos de las cosas del bailando esto lo otro paren un poco también o sea igual no pasa por lo intelectual o por el bailando parece que de verdad se quería ir no no porque si no pareciera como que nos jactamos de que no no claro por eso porque digo si no siguiendo lo que dice Lourdes es que nos jactamos de que hay bueno es demasiado intelectual para ocupar cierto panel pero la realidad es que todos conocemos a Marci lleva años trabajando en un programa de este formato y este tipo banal o no banal hace más de 10 años formando parte de la familia de la FLIA entonces además además hay roles no pasa por ahí pasa porque hubo una situación es como es raro ya ¿qué situación fue a Maxi? no digo que la situación a la que se llegó es una situación triste ¿entendés? de dos personas que escucho cortado ¿me escuchás ahora? hola hola está hablando cortado no no ahora sí ahora sí ahora sí hablo de cortado no digo que es una situación fea que se llegue a esto esto es lo que estoy tratando de señalar me parece que como decíamos recién con Karo ah ok porque la primera situación no era tan fea vos decís la conversación que ustedes tuvieron el debate que tuvieron al aire la de un debate claro el debate tampoco fue tan feo ni me parece que fue uno más y como decíamos hubo muchos peores debates en nuestro programa chicos discusiones al aire y todo la primera situación era tan fácil como decir Denise me dijiste esto y no me gustó dale Marcel Lunes lo aclaramos o escuchame no era me parece que no era para tanto se llegó a un lugar que para mí es ilógico es inentendible y yo no hablaría con Marcela no porque es como le dije a Lourdes me costó mucho aprender a separarme y a dejar de volver y a rebajarme con gente que me hace mucho daño y a mí me hizo mucho daño y yo por qué alguien que no quiso hablar conmigo como si yo valiera dos centavos yo tengo que ir después de que dijo cosas horribles de mí y llamarla no me parece que no no me hace bien a mí yo hubiera hablado con ella pero feliz de la vida viernes, sábado me enteré el lunes chicos habían pasado tres días y ella ya había hablado horrible de mí en los medios entonces es por qué yo me tengo que acercar a alguien que me está haciendo mal y ni siquiera no es que yo no la atendí ni tuvo ganas de que yo ni me defienda ni siquiera que sepa que había hecho porque si vos ves el debate que arranca mucho antes de lo que estamos viendo puede ser por eso es más hemos debatido con no sé todo el tiempo debatimos cualquier frase puede ser mal interpretada y si nadie se lo dice todo el tiempo podemos estarnos enojando por algo ¿entendés? está claro ¿algo más que quieran agregar chicos? me parece me parece tan sencillo me parece tan sencillo como que no como que el público y la gente del otro lado pueda volver en algún momento lamentablemente a ver ese debate y sacar sus propias conclusiones si de verdad eso meritaba una renuncia por parte de Marce que todos lamentamos y nada la verdad que nos apena mucho esto pero entiendo también el enojo de Denise en el sentido de que que te tilden y quedarse con el mote y hablar de maltrato viste de violencia en los tiempos que hoy manejamos y cómo están las cosas la verdad que me parece que no está bueno es una madre de cuatro hijos y es una mina que todos queremos y valoramos en el medio como igual hacíamos con Marce quizás esto tendría como todos insistimos dentro del grupo haberse hablado ¿no? de manera privada y no exponer en los medios cosas que además no son ciertas comenzando por el tema del maltrato y la humillación digamos no sé fue muy fuerte para todos me parece leer esa nota no y estaría bueno por ahí porque lo único que sucedió entre nosotras fue eso por ahí ver entero el debate así como viste arrancó y yo estaba hablando de la nota de voz y como dije al principio yo estaba hablando de que ninguno de los que laburamos como los políticos seguimos saliendo de casa y ganamos un sueldo tenemos mucho mérito para decir ay quedate en casa porque es muy fácil decirlo mientras salís y tenés para comer a eso iba yo arranqué diciendo eso que coincidía con vos y que los que salimos no tenemos mucho argumento para eso y ahí me sale el cruce Marcela y le digo me parece que no sabés lo que es tener un hijo con hambre como hubiera dicho como yo tampoco pero la discusión entera yo estaba hablando de algo de vos y no nunca fue personal con Marcela no era un pensamiento mío si no quieren no hablo más de lo que pienso listo lo que pasa es que me pagan para eso esa es la cagada bueno aclaradísimo venís aclaradísimo y necesito comer como toda la gente está muy bien igual y comes mucho ya lo sabemos ya lo sabemos ahora seguimos ahora seguimos bueno último momento nos acabamos de enterar que encontraron muerta a la novia del mago sin dientes ahí estás viendo esta foto la hemos visto un montón de veces obviamente a Pablo Cavaleiro que lo llamaba si se llama Pablo Cavaleiro el mago sin dientes más conocido como el mago sin dientes después del episodio que estuvo con Ricky Maravilla que le pegó después de una cámara oculta a raíz de ese episodio se lo conoce como el mago sin dientes encontraron muerta la novia novia que estuvo también mucho tiempo acompañándolo en la tribuna de showmatch siempre lo cargaban con que estaba atrás del mago sin dientes y en un momento estaba atrás de donde estaba la nana feudal después estuvo hasta donde están los coach y siempre acompañaba al mago sin dientes la noticia es que encontraron muerta y de una forma media rara ¿no Maxi? si José absolutamente estamos hablando de Ana María Patriccelli que es la pareja desde el año pasado de Pablo Cavaleiro del mago sin dientes la encontraron muerta hoy su hija de 18 años la encontró muerta en su departamento de Palermo en la calle Geli por la mañana la encontró con una situación que se está investigando como muerte dudosa porque encontraron un conjunto de elementos aparentemente una bolsa sobre su cara se están se está estudiando también elementos de algunas sustancias vamos a tratar de cuidar lo que decimos que se encontraron allí según el parte oficial de la policía no sabe si es suicidio si la mataron técnicamente muerte dudosa porque justamente lo que se está averiguando José es cuáles son las razones que llevaron a la muerte de Ana María Patriccelli una situación realmente muy complicada ella tenía 49 años y lo que está justamente investigando la fiscalía es cuáles son las razones por las cuales alguien llega a morir de esta manera si es si es un este si es un homicidio si no es un homicidio que características todo esto se está investigando obviamente nuestro saludo a toda la familia a la hija que la tuvo que encontrar en estas condiciones que realmente es desolador esto según la información policial así que creo que es una noticia que va a sacudir mucho el mundo del espectáculo por lo macabra que es me parece si 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 después vamos a ver si tenemos más información pero la cuestión es que encontraron muerta a la novia del mago sin dientes como decía Maxi recién en su departamento acá en la calle Heavy con elementos raros por lo menos una bolsa la bolsa estaba en la cabeza o la bolsa estaba de eso se está hablando si de eso se estaría hablando así que no sabe puede haber sido suicidio puede haber sido un homicidio ahora vamos a ver si tenemos más información bueno y nos vamos que está el Facu Macei ahí que se me van a palacantando Facu Macei buenas tardes bienvenido como le va caballero un aplauso para Facu bienvenido hola como están todo bien todo muy bien por suerte ensayando full ahora recién estaba ensayando me vine a la nota y vuelvo a ensayar porque tengo mucha ansiedad y muchas ganas de empezar ya el cantando full claro igual yo quiero decirte que la producción te ha engañado porque yo te voy a preguntar otra cosa como tantos invitados te voy a preguntar otra cosa miedo ah no sabes que te voy a preguntar no tenés idea de lo que te voy a preguntar ay que miedo no ajá ajá estás mirando el graf no todavía no el graf no apareció nada que no tiene que ver con el cantando no no tiene que ver con el cantando que estaba viendo eso justo no no tiene que ver con un bailando no tiene que ver con el cantando no mira me encanta despistar a los despistar un bailando uff bueno ahí hay mucho material si hay mucho material y es sobre noelia no es sobre noelia pompa ah es sobre alguna piliada que tuvo bueno entonces voy directo voy directo al grano dijo mi dermatólogo el hermano de matinap que es un influencer muy conocido muy conocido creo que tiene más de un millón de seguidores en las redes sociales en Perú es muy conocido si habló de flor viña y la destrozó diciendo que matinap la pasó muy mal que matinap lloró por culpa de flor viña que flor viña usó a matinap que no lo cuidó que no lo cuidó pero veamos el tape porque vos justamente eras partener en ese momento de flor viña un equipo que era muy potente así que te quiero preguntar que opinas de esto lo escuchaste al hermano matinap no 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 realmente me estoy desayunando me estás contando vos que tarde que desayunas son las 4 de la tarde papá para merendar pero bueno vamos a escuchar lo que decía el hermano matinap y después lo debatimos mirá no sabía que habían mantenido un romance ustedes dos bueno 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 es lo que lo que dijeron todos ahora no me va a decir dijeron todos lados que sí que fue fugaz que se confundieron ni que se lloran no me va a decir que no siguen no no como lo viste tu hermano como lo viste estaba enganchado estaba enganchado estaba muy enganchado pero también estaba contrariado porque era la primera vez que que él estaba tan expuesto vos que sos hermano y tenés la sangre me imagino que lo viste enganchado pero también debe ser difícil como le pasó engancharse o enamorarse de una mujer que recién había terminado es complicado es un momento y que está ahora su ex ahí quiero un abrazo de Flor y de Nico porque son dos rivales que se quieren puede ser un abrazo y se movió ya nos dimos atrás muy bien encanta no fue fácil yo lo único que puedo decir es que Mati tiene un corazón inmenso es un gran chico y tarde o temprano se termina sabiendo quién quién es una persona de bien y quién es y quién hace las cosas correctamente entonces él siempre se ha comportado muy bien yo no estoy estable para ninguna persona ahora no soy buen partido para nadie en este momento yo decido valorarme y estar sola y tampoco con Mati Nap sí, obvio me llegó mi familia me mandó todo y después lo vi en las redes y no voy a hablar de ese tema los seres humanos somos difíciles a veces somos un poco egoístas y creemos que todos nos tienen que cuidar a nosotros y nosotros tenemos que cuidar a la otra persona también yo creo que tanto Mati como el bailarín y todos le han cuidado mucho a Flor pero faltó que lo cuiden un poco más a Mati ¿lloró por Flor Mati? sí, lloró somos hombres muy sentimentales pero está bien hay que llorar para curarla a veces somos un poco egoístas y creemos que todos nos tienen que cuidar a nosotros él siempre se ha comportado muy bien somos hombres muy sentimentales pero faltó que lo cuiden un poco más a Mati bueno fuerte y yo te digo una cosa gente vos sabés Facu que esa productora está hecha con las carcajadas de mi público y que la gente ahí de los ladrillos me hablan me hablan y me han contado realmente que Mati Nap estaba destrozado cuando se peleó con Flor Viña vos cómo lo viviste qué te acordás de ese momento mirá yo por suerte pude escuchar lo que tu devolución con respecto a lo de Denis y a lo de Coronel y la verdad que es una situación bastante parecida porque fue un bailando muy intenso un bailando muy hermoso ellos son excelente en lo profesional y en lo personal tuve un vínculo reíndo con los dos y claramente viví ahí como a flor de piel lo que sucedía en la pareja en el trío en todo sentido lo que puedo decir con respecto a esto es que sí sí Mati ha llorado yo ahí está ahí está seguí 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 se cortó perdón se cortó dale no te escuché se cortó cuando dijiste sí y es verdad que lloró y ahí se nos cortó seguí por favor ahí te escuchamos ¿me escuchás? hola hola ¿me escuchás ahí? ¿me escuchás? ¿sigo acá? sí te escuchamos hola Sonsolón hola hola hay que reiniciar hay que reiniciar la aplicación ahora volvemos es la nueva televisión chicos claro esto es como un gran dulce de leche que estamos remando todos hágan de cuenta que es un gran dulce de leche en el cual remamos todos dijo que lo vio llorar eso lo vio llorar no por eso pero aparte me consta porque me lo dijo mucha gente muchos productores mucha gente que trabaja en la productora que lo vio lo vieron realmente mal a Matinap cuando se peleó con Flor Viña porque lo que decía el hermano se sintió a lo mejor usado no sé si la palabra es usado viste que lo hablamos cuando Flor Viña se peleó con con Nico Quiato decíamos que a lo mejor una persona que viene y te da una una palabra linda la necesitas y es como que te podés llegar a confundir y pensás que que podés lo famoso cambiar un clavo por otro viste bueno pero las reacciones son así las reacciones son así también y bueno pasa que no sabés lo que lo que puede provocar en el otro en este caso Matinap evidentemente se había enamorado de Flor Viña porque si no lo sufriste a Flor Viña no le pasó siempre hay una de las parejas que se han lastimado acordate que en una de las galas del bailando ella lo abraza a Nico a pedido de alguien del jurado no recuerdo de quién y después cruza todo el estudio para ir a darle un abrazo a Matinap para no quedar mal también en ella evidentemente había algo de no hacer sentir mal al otro y aparte chicos esto lo hablamos varias veces y esto también es una opinión personal si mañana viene Nico Quiato y le dice me arrepentí Flor Viña volvamos no termina de decir volvamos que ya está prendida para mí me parece que es una forma metafórica para decir que para mí Flor Viña sigue enganchada de Nico Quiato y Nico Quiato me parece que ya cortó apreciación personal bueno el otro día lloró cuando habló de él bueno habló sí claro sí Facu ahora si te tenemos nuevamente hablabas que tiraste una frase importante que es te consta que Matinap lloró por por Flor Viña y ahí se nos cortó sí los dos la verdad es que tuvieron una relación muy linda y obviamente que una ruptura siempre se sufre después de compartir tanto la verdad que ellos eran muy compañeros y como equipo también compartimos cosas recopadas entonces cuando eso se corta es inevitable sufrir o llorar viste claro pero terminó medio mal la relación yo puedo decirte lo mismo de los dos los dos han llorado pero terminaron medio mal en su momento ¿te acordás? ¿cómo? que a lo último terminó todo medio mal no se hablaban sí estaba nublado la última etapa estaba nublada pero ellos pudieron charlarlo pudieron hablarlo y como limar toda esa parte que había quedado rara como para seguir tranquilos por eso la verdad que yo de los dos considero que son los dos buenas personas eso de viste hablar como raro de otra persona no sé lo comparto igual me parece lo que tengo para decir desde mi lugar que vos decías recién que lloraron los dos a mi me da la sensación de que Matinap lloraba por la ruptura con Flor Viña pero Flor Viña parece que lloraba por la ruptura con Nico Keato me da esa sensación y fue un año muy fuerte para Flor con muchas emociones y sentimientos encontrados fue un año de mucho laburo estábamos en la semifinal Flor de hecho hacía pocos meses que había también terminado con Nico y no es fácil viste encarar eso de todas formas creo que lo manejaron de una buena forma y lo resolvieron de una buena forma que es hablando y hablándose desde el cariño también eso es lo que sé yo o sea ellos lo pudieron resolver y sé que quedaron las cosas bien el hermano no se enteró claro esperen que tenemos que hacer una pausa porque en el próximo bloque tenemos a una rival tuya que es Ángela Leiva Facu en el próximo bloque vamos a estar hablando con los dos que están encantando también así que sigamos a estar hablando con ella pausa cortita no se vaya en el próximo bloque seguimos con Facu Macei incorporamos a Ángela Leiva y tenemos un programa hasta las cuatro y media y no sé no sé si encima le sacamos tiempo a Marina Calabro y nos vamos a estar a seis y media pausa cortita ya volvemos muy bien el último bloque hay que ver todavía por la pantalla del nueve Denise no para de bailar lo que habrá comido el fin de semana Denise yo le estoy dando mucho a las pastas quiero que lo sepas Denise nada a mí me esta semana que me toca en casa es como letal porque nos pasamos amasando hice pizza se amasé así que estoy a full con el satial no no mi semana de quedarme en casa que es de hidrato es a full con el satial que obviamente no absorbo los hidratos de carbono así que amaso tranquila José desde acá si le pones satial food lo que siempre obviamente recomendado con una buena dieta también con un poco de actividad física y siempre consultar al médico o nutricionista y aparte fundamental y esto es clave de satial food que se vende en todas las farmacias es de venta libre o sea no es que ir a un lugar y pedir una receta escondida no vas y le dices a la farmacía me da ese cosito de satial food gracias vas y te pones en todo lo que es hidrato y comes así de fácil ahora seguimos Denise bancame un segundito si ahora se fueron a comprar los chicos unas medialunas y le pones y estoy con el satial dale dale bueno señores incorporamos esta gran charla a Ángela Leiva bienvenida Ángela Leiva vamos todavía hola ahí está Facu Maceit tu contrincante no se pegue en codazo esa cosa rara no 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 Facu Facu te mando un beso mira virtual no lo conozco pero sé que es un virtuoso este en todos los artes que placer que lo digas vos yo también Polino fanático de él como canta Polino presidente del fan club menos más que no está desjurado Polino no lo escucho bien a Facu pero si claro bueno Ángela como te preparas para el debut del cantando aparte la primera vez que vas a estar en esa pista no estuviste nunca en el bailando digo debe ser algo porque Facu la tiene un poquito más atada está más tranquilo el resto bueno de los que están también pero para vos debe ser un desafío importante o no total total desafío así con mayúscula pero lo estoy disfrutando mucho desde el día que me enteré que estaba convocada o sea ya cambió mi vida por completo este estoy cumpliendo un sueño a ver siempre como cantante de los cantantes queremos cantar claro y siempre que vemos un real y todo algo queremos estar viste queremos esplayar y ante la falta de poder estar en un recital y todo y grabar esto viene bárbaro bueno también también venimos en un contexto de que estamos guardados hace ya casi cuatro meses y nada estamos a full a ver consejo de Facu Macei un experto ya en la pista del bailando no sé cuántos años ya llevas en el bailando Facu un montón por favor debutaste con con la piquetera como se llamaba 10 con Nina Pelosa con Nina Pelosa la mujer de Castel sí claro la mujer de Castel debutaste ¿qué consejo le das a Ángela? no bueno ella ya tiene taco gastado o sea tremenda artista también 14.000 escenarios con su voz por todos lados y la verdad que esto sí es distinto es una sensación distinta más que nada porque porque hay un jurado también que de todas maneras por suerte sabe mucho y también tiene mucha experiencia tiene una trayectoria hermosa pero que lo disfrute que lo disfrute yo la verdad que también estoy igual un poco cagado en las patas perdón la expresión pero yo soy bicho del bailando como decís vos y este es un nuevo desafío que que tengo muchas muchas expectativas muchas ganas viste que ya empiece pero pero hay que disfrutarlo porque tenemos todo para hacerlo las luces la pantalla la escenografía la producción siempre es un 10 y es un espectáculo que realmente es para para estar ahí con todos los sentidos a full y vos Ángela cómo te llevas con la crítica del otro porque vos sabés que el jurado del cantando va a apoyarse mucho en la crítica porque la gracia no es elogiar salvo que obviamente descolle pero va a estar la crítica la corrección cómo te llevas con eso mirá nunca me pasó en realidad cuando cuando yo recibía críticas yo estaba empezando y era como que uno todo lo tomaba como como para aprender pero en este caso me parece que que estoy en el mismo plan yo soy una artista que le gusta mucho aprender y salir de la zona de confort y por eso cuando cuando me invitaron no dudé en decir que sí porque sea lo que me estoy metiendo sé que voy a aprender mucho de las tremendas figuras que van a estar en el jurado sobre todo nada intensificar en este caso no solo la voz sino también la actuación arriba del escenario teniendo un compañero como Brian no tenemos que los dos estar como hacer novela y viste es como claro como en la encelota claro Maxi quería preguntar a Facu Facu teniendo en cuenta que hay gente muy exigente por ejemplo Nacha que sabemos que es alguien muy puntillosa la ves más Tim Polino o la ves más generosa más condescendiente más entusiasta de lo que podés cantar no no la veo obviamente más Tim Polino pero con con fundamento opa cobró Polino yo respeto obviamente a Polino no 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 o sea no 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 se cae de maduro lo que estoy diciendo o sea es una persona del espectáculo es un artista Nacha que más allá de que puede llegar a tener quizás devoluciones polinísticas digamos tiene un criterio el cual tampoco creo que me falte respeto o sea parece que lo va a poder decir bien ubicate pendejo claramente lo voy a tomar creadora creadora de esta frase acuérdate la creadora de esta frase ubicate pendejo agabo sí sí pero vos sentías que Polino te faltó el respeto sí claro o sea reírte adelante de un artista cuando está cantando cuando está haciendo el hecho artístico es como un montón o sea y más de un jurado claro o sea el jurado reírse de un participante me parece que no al lugar yo está todo bien soy un pichi todo lo que vos quieras para él puedo no ser nadie pero ya la falta de respeto no está buena o sea no te puedes reír así y más con ruido encima se rió con ruido el desubicado bueno Ángela y la verdad que te deseamos lo mejor va a ser una sorpresa estamos todos expectantes para verte ahí en la pista así que bueno te veremos los veremos a los dos bueno Facu vos ya seas un viejo conocido más conocido que viejo sí claro bueno un placer es un placer estar en esta pista estar encantando y agradezco esta invitación y nada los invito a seguirme en redes que vamos a estar ahí cubriendo todo lo que lo que es esta previa estos ensayos por Zoom que es algo totalmente nuevo para todos este arroba Ángela Leyva Oc en todas mis redes muy bien gracias Ángela gracias Facu nos vemos hasta luego gracias chicos gracias muy amables chau Bení gracias se quedan 16.30 gracias chicos se quedan con Marina Calabro y los confrontados nosotros mañana a las 3 de la tarde si Dios quiere y Diego Tony lo permita nos volvemos a encontrar chau hasta mañana gracias